Las mosquitas aparecen en la Tierra hace aproximadamente 50 millones de años y han cambiado, han evolucionado y se han adaptado a diferentes ambientes, como todos los seres vivos. Nos ayuda a entender muchos cambios evolutivos, tanto pasados como los, predecir algunos de los que pudieran presentarse en un futuro, ante los cambios en los ambientes. La mosca tiene un papel en ecología, como había comentado, en la cual cada organismo coopera para realizar una función que permite mantener un equilibrio dentro de los diversos ecosistemas. ¿Cuál es la función de estas mosquitas? En general, todas las moscas de cualquier tipo son lo que se llama técnicamente saprófitos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la energía contenida en alimentos como frutas, verduras o inclusive en animales ya muere, hay que regresar esta energía al ambiente para que se recicle y se ocupe en otras formas de vivir. Y uno de los organismos que lleva a cabo esta función son los insectos, en particular las moscas, que son de los primeros que invaden a un material que se encuentra en descomposición y lo van a modificar, regresando de una manera más rápida, esto al ambiente. En el año 2000 se secuenció totalmente el genoma de Drosophila melanogastro y al comparar este genoma con el humano, pues nos dimos cuenta de que cerca del 70% de los genes de la mosca son los mismos genes del humano. Igual si comparamos de estos 70% de genes, aproximadamente el 75% de los genes son genes que están asociados a enfermedades humanas. Y esto entonces me sirve para que si estudiamos, por ejemplo, genes que están asociados con Parkinson en la mosca y entendemos cómo está regulado, qué sustancia enardece la respuesta, qué sustancia disminuye o retrasa la aparición de cierto cuadro, podríamos pensar que esto pudiera llegar a ser utilizable en humanos si compartimos un cuadro similar. La diabetes, que es una enfermedad compleja, es multifactorial, también tiene genes asociados a la diabetes. Y hay investigadores que están haciendo trabajos muy serios para tratar de entender cómo se regula y se desregula la diabetes para entonces buscar un símil en humano. La mosca de verdad ha servido muchísimo en investigación durante muchos años y sigue sirviendo, porque mientras más la estudiamos, más nos encontramos maravillas que nos permiten entenderlo mejor como seres humanos.